Adelante, adelante con la sexualidad femenina porque ya hemos llegado, si no te rías, tú no te lo creías pero estamos aquí en los micrófonos de este maravilloso programa Muy bien, qué suerte, muy buenas noches Elena, a todos los oyentes, aquí de nuevo Muy buenas, entonces... Entonces, ¿qué tenemos preparados para hoy? Hablamos de la agresividad, la agresividad en la pareja O la agresividad de la mujer, ¿cómo es? A ver, ¿la agresividad se habla o se dan puñetazos? Hay todo tipo de agresividad, ya justamente lo vamos a ver, que el abanico de agresividad es más variado Con un abanico también te puedo pegar Es más variado de lo que nos imaginamos Por ejemplo, me estoy acordando de la película En defensa propia, donde había una escena Está en YouTube, está en YouTube, está en YouTube En defensa propia, de Miguel Oscar Menaza Veanla, una película que anticipó la realidad que estamos viviendo Y en la que ella también se hablaba de la tercera edad, de las personas mayores Que también este programa habla de la sexualidad, evidentemente de las mujeres maduras, de los hombres maduros Y ahí había como cierto, había una escena en la que yo participaba Donde se maltrataba a los viejos Por eso se acuerda Claro, yo digo, una vez que me maltratan yo tengo que aprovechar para publicitarme como actriz Y es cierto que a veces uno manifiesta su agresividad más en aquellas personas más débiles Y a veces el enamoramiento es una debilidad Pero la agresión entonces es, te doy un golpe, te maltrato, eso es agresividad Porque hay que saber primero, o empezar con eso Es que no existe el amor sin odio, ni el odio sin amor Que van a la par, que van juntos Y a veces en el mismo momento Pues me ha achafado toda la fantasía Pues es decir Yo que pensaba que el amor es una cosa bonita El corazón, el cumplido Sí, qué bonito, qué bonito Pues no, convivimos con esas contradicciones Que es una dificultad para el ser humano No que sea difícil vivir con contradicciones Sino porque nos han enseñado otra cosa Es otro difícil Cambiar de una idea a otra Porque convivir con odio y amor podría ser hasta divertido No voy a sentir siempre amor hacia él mismo Sino poder odiarlo de vez en cuando Pero poder invertir, cambiar Pero tampoco es algo que controlamos Sino que siempre estamos Es algo psíquico Es algo psíquico En todo caso podemos llegar a ver en la realidad Y además tiene bastante que ver con la presencia de ese otro Que actúa para ti como un espejo Porque cuando hablamos de pareja O del partener O del amigo O de esa otra persona con la cual Nos pasan estas cosas, de los deseos Es que ese otro te recuerda Que eres un sujeto dividido Es decir, que uno está fragmentado Que uno necesita del otro Que va a morir El otro te recuerda que vas a morir No, yo no, yo no, yo no Por eso no queremos estar con los otros Que a veces oímos de los otros Porque el otro nos viene a enseñar Que es nuestro fin Es decir, que hay personas solitarias O que no están enamoradas Porque ese enamoramiento Les recordaría la finitud de su vida Porque cuando estás con otra persona Algo mueres En cada beso En cada palabra Te hace mortal El otro te recuerda Que porque tú Tu propia mortalidad No la puedes ver Como no ves tu crecimiento Ni tu envejecimiento Ni tus cambios No ves nada de eso Pero mirando al otro Es cuando ahí viene Ay, me estás mirando No me mires No me mires Para ver mis cambios Para ver mis modificaciones Entonces, pero las veo en el otro Y entonces también veo Ahí en el otro Veo que me voy a morir Pero por ejemplo Vamos a ver Entre tú y yo Que estamos aquí Enfrentadas Rivalizando Sí ¿Cuándo surge la agresividad? ¿Cuándo tú me provocas? ¿Cuándo me quieres superar? ¿Cuándo me pones un pie en la garganta Para pasar por encima mío? Me gustaría hacerlo El amor existe Y la libertad Descúbrelo con nosotras Podemos ayudarte A vivir mejor tus relaciones Teléfono de consultas 91 55 96 436 Llámanos Tendríamos que ver primero Lo que es agresividad Porque no es lo que parece Que agresividad a veces No que podemos estar Con una mujer aparentemente amorosa O un hombre aparentemente amoroso Todo el día dándote besos Que para inmovilizarlo ¿Para qué? Muchos besos ¿Será una manifestación de agresividad? Seguramente Toda exageración es manifestación ¿No? Una exageración es algo Señores y señoras Sean más comedidos Aquí las doctoras Dicen que desean otra cosa No, tenemos que vivir como vivimos No podemos así implicar Y decir no tenemos que dejar besos Ya van a dar besos Pues voy a dar besos ¿Y qué pasa? ¿Y qué mejor? Dar un beso o un bocado ¿Qué? ¿Cómo? No hay mejor No hay mejor, Elena A mí me gusta saber ¿Saber qué? Siempre lo mejor No, no hay mejor Hay ir haciendo las cosas Y haciendo las cosas Uno va descubriendo incluso sus gustos Porque los gustos son múltiples Hay que probar Y se modifican a cada momento Y probar para saber si algo te gusta o no Primero Y además después se cambiará Me gusta hoy Vete a saber mañana Uno invierte parte de su tiempo Y luego se vuela Y puede, puede Pero tampoco por eso Que no hay que dejarse Llevar por los gustos Los gustos son muy movibles Y además uno se detiene en un gusto Que entonces va ¿Y qué recomiendas? ¿Probar y probar y probar? No, no recomiendo No recomiendo No hay recomendaciones La recomendación es vivir Junto Y conjugar verbos Y hacer cosas ¿Qué verbos? Pero los que están a nuestro alcance Porque si están ahí a nuestro alcance Es que algo tenemos que ver con ellos Entonces hay que conjugarlos ¿Y tú de qué sabes tanto? De los libros Estudio en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Y algún libro ¿Hay que ir a la gente muy inteligente? No, se fabrica inteligencia Porque además se fabrica inteligencia grupal Es decir que ahí solemos trabajar siempre en grupo Estudiamos en grupo Compartimos Entonces es esa grupalidad que fabrica inteligencias ¿Y eso dónde está? Está en la calle Princesa número 12 Primero izquierda 13, 13 Ah, bueno Desde esa 13 No lo mandé a la otra acera ¿Cómo lo quieres decir? Pero bueno Desde la otra acera es cierto que se ve ese magnífico cartel Con fondo blanco y letras rosas Que dice Grupo Cero Grupo Cero es poesía y psicoanálisis Es un espacio Como bien dice Clemence Donde se estudia Se produce inteligencia En grupo En una grupalidad En un pensamiento grupal Y donde se aprenden estas cosas Que nosotros compartimos con ustedes Que no nos las estamos inventando Son productos de la ciencia De la investigación de muchos científicos Y de, bueno De la vida de las personas Que como bien dice Clemence Cada vida es diferente No hay ejemplos No hay recomendaciones No hay una normalidad o una pauta Que sea conveniente para todos Claro, cada uno tiene que hacer lo suyo Ni siquiera uno sabe si es conveniente o no para él Hasta que no lo haga Incluso por ejemplo La agresividad también ocurre Cuando hay demasiada exigencia Hacia unas pautas determinadas Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Pienso en la pareja o en la educación Cuando la educación también te exigen Unos cánones Muy rígidos a todos Como si fuéramos borregos En lugar de personas Pues eso también genera En aquellas personas que tienen Una mayor energía Una mayor inteligencia Genera agresividad Porque no se les permite La posibilidad de gestionar También su energía O su palabra Es como una desconfianza en el sujeto Que el otro te violenta De esa manera Con esa exigencia A veces pasa con los padres Con respecto a los hijos Que lo quieren controlar Como si fueran animales domesticados En lugar de personas Seres humanos Que están en crecimiento Y que necesitan expresarse Y que además también Necesitan pasar por 300 momentos En su constitución Que bueno Que tiene una gran complejidad Pero ¿Cómo se manifiesta la agresividad? Porque no lo hemos dicho ¿Qué es la agresividad? ¿Cuando dejó el silencio Esa agresividad? El silencio Es una gran agresividad Eso es bastante interesante Porque nosotros lo vemos En el campo del psicoanálisis Pero lo vemos En cualquier situación social Y sin embargo Pues se toma Como una persona pacífica Que no quiere Generar ninguna disrupción Y todo lo contrario El silencio Es más ruidoso Porque hace Que lo que sea imaginario Lo que el otro Imagina Lo que tú piensas Pero no puede saber Por tanto Cuando hablamos Ya hay una energía Ahí que se pierde Que se pone en circulación Que se hace social Aunque lo que yo pueda decir Sea una barbaridad Ya es algo Ya tengo algo Para agarrar Porque frente al silencio Nada A partir de septiembre Por tan solo 5 euros Podrás asistir Los sábados Por la mañana Al taller de sexualidad Que impartirán Nuestras psicoanalistas Elena Trujillo Y Clemón Slonis Consigue tu plaza Escribiéndonos a Lasexualidadfemeninaradio Arroba gmail.com Frente al silencio Frente al silencio No es la posibilidad De que el otro participe Entonces lo estoy matando Lo estoy liquidando Ese es un asesino En serie Del silencio Eso es un tipo De agresividad Por ejemplo Porque hay Los asesinos En serie Que son verdaderos Asesinos En serie Que es otra cosa Pero después Están las acciones Que Pero también Leí No justamente hoy Sobre la agresividad Que decía Que también En el ser humano Siempre está la agresividad Es decir Que frente al crecimiento De uno Frente a los cambios Frente a un nuevo encuentro Siempre Hay agresividad Es decir Que hace parte Del juego Pero que no tiene A mí me parece Que lo interesante O que el aporte Del psicoanálisis Es que no viene A decir Que la agresividad Es cuando te doy Un puñetazo O cuando te cierro La puerta Brutalmente O cuando te contesto De manera Ardiente Claro Es cuando no te considero Como otro semejante Que también le pasan Las mismas cosas Que me pasan a mí Sí Exactamente Exactamente Cuando no puedo ver El otro Cuando no soporto Que el otro Sea un semejante Porque al fin y al cabo Todos los seres humanos Buscamos lo mismo Como se dice Estamos siempre Motivados Por el mismo deseo Pero Todos nos diferenciamos Entonces hay Semejanza Y diferencia Entonces en el primer momento Que es el momento De semejante Tengo Llego al mundo Y tengo que darme cuenta Que Incluso hay situaciones Agresivas Que no lo parecen Para nada Por ejemplo Muchos comportamientos Altruistas O comportamientos Que tenemos Hacia el otro De lástima Pobrecito O por ejemplo Esas mujeres Que cuidan a su marido Como si fueran estúpidos Pues es Un sometimiento Que están generando Sobre la otra persona Una superioridad Que yo lo miro al otro Por encima del hombro Y le hago eso Pero por Con miseración No por Porque yo lo desee Eso es agresividad Porque Es muy interesante Recalcar lo que has dicho Que no es solo agresividad Golpear al otro O denigrar al otro Que hay muchos comportamientos O ausencias En la convivencia De las personas Que son agresivas Y son agresivas Por eso Porque El ser humano Es complejo Y sin psicoanálisis Es muy difícil Transformar La energía O procesar Los cambios De una vida Es muy difícil Pero la agresividad ¿Qué quiere conseguir? La agresividad Cuando me quedo Callada Que no quiero hablar Que me quedo en silencio Para que el otro No sepa nada de mí Y que solamente Se va a dejar Llevar por La cara que hago Los ruidos Como me muevo Y a partir de ahí Él va a imaginar Pero lo único Que va a hacer Es imaginar Entonces Eso ¿Qué consigo yo ahí? Bueno Yo creo que consigo Interrumpir La sexualidad También Aunque la sexualidad Incluya la agresividad Pero estoy en relación Pero cuando quiero Interrumpir De esa manera Interrumpo la energía Que el otro También puede poner En mí Porque la palabra Por ejemplo Si decimos Que yo puedo hasta Insultar O decir palabras Horoseras Pero ya la agresividad La estoy poniendo Fuera de mí En lo social El otro ya puede Jugar con eso O escucharlo O no escucharlo Tenerlo en cuenta No tenerlo en cuenta Pero ya va a formar Parte de La sexualidad humana Que es el lenguaje Sin embargo Cuando yo privo eso Es como si yo Estuviera cortando Aquello que nos une Que nos une Lo humano Nos une Que somos sujetos sociales Nos une El lenguaje Que compartimos Que además No lo podemos controlar Porque es algo inconsciente Entonces Es como si yo quisiera De alguna manera Situarme fuera De lo humano Tener una imagen De mí Que no se puede tener Porque ninguno Podemos tener una imagen De nosotros mismos Estamos en constante Cambio y transformación Además Yo soy el producto De mis relaciones No soy lo mismo contigo Que con otra persona Porque tú me haces Ser diferente El otro me hace Ser diferente Cada situación Me hace Me produce Un lugar diferente Porque es Una producción Es esta En una función Determinada Entonces es Una interrupción De los procesos Psíquicos Pues para mantenerse En un estado De inexistencia Digamos Social Entonces nos vamos Si nos vamos a tener que ir Porque le hemos asustado Mucho hoy Así que van a tener Que estudiar un poco Para Querernos En lugar de Odiarnos Porque no entienden Las cosas que les decimos Así que es mejor Querernos Es mejor seguir Escuchando este espacio Aunque haya cosas Que no comprendan Porque la única manera De comprender Es aceptar Que hay más allá De lo que uno Ve Y escucha Hasta la próxima En la noche Éramos eternos Moríamos cada vez Como para siempre Primero los dos juntos Después nos besábamos Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo En la noche Éramos eternos Éramos como Las flores Crecíamos en el silencio La noche Tus gritos de amor Atraían Sobre nosotros A los fantasmas De la bruma